Bueno, ahora sí, empezamos a escribir cosas de Claudia. Vamos a tratar de cambiar hoy en Claudia. Son varias cosas. Por dónde empezar. Por la mitad, que ya escribo y después lo organizo. Bueno, doctor, empezamos desde niña. Estuve abandonada a la edad de cinco años. Un momentico que voy en la abandonada a los cinco años. Eso me creó a mí una inestabilidad emocional muy fuerte. Mi madre nos deja y ella se va y nos deja abandonados con mi papá. Las segundas son como los miedos. ¿Cómo llama tu mamá? Los mar y escobar. Mi papá se llama primogénito Ramírez. Ya sé que es el mayor de las hermanas. No. ¿No es el nombre del mayor? No, no, mi papá no es el mayor. Primogénito. Ella se va, nos deja con mi papá, se va a andar, bueno, en fin. Yo guardo mucho resentimiento con ella. Claro. Después de mucho tiempo, mi papá le toca entregarnos a ella. Y resulta de que, de que ella no viene, pues, porque mi papá tuvo una situación económica muy precaria. Y mi papá se consigue otra persona, tiene otra, tiene otra, tiene otra hermana, nosotros somos cinco mujeres. Dos de matrimonio. Mi papá tiene dos con esta señora y mi mamá tiene otra. Luego, llega ella con una situación de, de, bueno, ella se va, regresa al tiempo. La esposa de mi papá en este momento le dice que, por favor, nos entregue, que le entregue a las niñas porque estaba mal económicamente. Entonces, yo tenía nueve años cuando mi papá nos entrega a mi mamá y nos vamos para Venezuela. Cuando yo llego a Venezuela, me encuentro con la sorpresa de que mi mamá estaba embarazada de mi hermanita, de mi otra hermana. Para mí eso fue un golpe muy fuerte porque, pues, yo decía, yo ya tenía mucho resentimiento con ella, yo decía, si mi mamá fue capaz de dejarnos a nosotras abandonar por ese estar en el niño, o ese ser que venía. Y nos pone padrastro. En el cual, ella la autoriza a él, nos vamos para Venezuela, empezamos una vida muy compleja, de sufrimiento, de mucho maltrato físico, vimos maltrato que nos daba de perra, de puta de ser una niña. Yo me iba a volar de la casa, yo me iba a volar de la casa, entonces, este señor nos pegaba, nos pegaba mucho y mi mamá le autorizaba que nos pegara. Yo siempre he sido de concesura gruesa y siempre me decía que yo era una corta, horrible, o sea, el padre y mi hijo me iba a cumplir, joder, soy honesta. Yo me, a los doce años, mi mamá ve que yo me voy a volar de la casa y me devuelve para la Colombia y le dice a mi papá que él me entrega porque ella sabía que yo me iba a volar de la casa. Entonces mi papá volvió otra vez a parar pues cada vez, le dijo que sí, le hizo pagar una cantidad de plata a mi papá para el estudio de mi otra hermana, no le hizo terminar el año, se la volvió a llevar y yo me quedé. Le dijo que, ella siempre me decía que yo no quería más a él que a ella, que mi papá era, bueno, lo peor, ella me hablaba, lo peor de mi papá. Después de mucho tiempo yo empecé a estudiar, pero la mamá, la esposa de mi papá que tenía en ese momento también nos maltrataba físicamente. Entonces yo me voy para donde una tía, que fue la señora que me, que me crió, que parte de la crianza la tuve con ella y yo me apegué mucho a ella porque pues había como una, una familia constituida. Luego de eso, a los 16 años, yo cumplí 15 años y yo me fui para Uga. Yo le estaba haciendo un arepa a mi papá y mi madrastra me pegó y yo por aquí tengo una quemadura, ella me pegó por la espalda y yo me, ya me le enfrenté. Yo ya tenía un suegrado ni 15 años y yo le dije que ya no me volvía a tocar. Entonces ella me echó de la casa y me dijo, le dijo a mi papá que me llevara para, que me fuera, que yo me tenía que ir, yo me fui a la casa y me fui para donde mi tía y yo empecé a estudiar. Yo fui a una niña muy rebelde, yo manejé mucha rebeldía y he sido un temperamento muy fuerte. Yo reconozco que en parte, yo tengo papá, bueno, es que tampoco he sido papá, pero nadie entendía el porqué de mi rebeldía, ¿sí? Yo he tratado de superar, de salir adelante y todo. Yo regreso a Venezuela a la edad de 16 años porque llega la hermana de mi mamá y le dice a mi abuela y a mi papá que mi hermana va a ser violada porque ese señor tenía una obsesión con mi hermana la que me exigía a mí. Entonces resulta de que yo me voy, yo le dije, él llega a tocar a mi hermana y yo soy capaz de cualquier cosa. Entonces yo me voy y efectivamente él era una obsesión con ella, lo mejor para ella, era una situación que nada, mi mamá le tocaba salir casi desnuda a la calle a pedir auxilio porque él la maltrataba físicamente. A nosotros también nos maltrataba, hijos encerrados abajo, ya tras notar el contacto con mi mamá. Yo me la enfrentaba muchas veces a él, mi hermana no se le podía acercar ningún hombre, absolutamente nadie. Después de que mi hermana terminó el bachillerato allá, yo estudié allá, hice parte de mis estudios allá. Yo fui muy, para aprender, fui una niña muy atrasada, o sea, la lectura, yo fui muy perezosa y de por sí yo tengo algo de mucha pereza, porque yo no me decía a mí que yo era una perezosa, que yo no servía para nada, que yo era una inútil, que yo, que mi vida no iba a ser de nadie ni nada, que la única que iba a servir era Elizabeth, que la única que ella le iba a dar estudiar a Elizabeth. Bueno, eso me dirigaba siempre. A la edad de los 18 años, yo llegué a pesar 80 kilos, más de 80 kilos. A la edad de los 18 años, apareció un hombre mayor en mi vida. Yo tenía 18 y él ya era un hombre mayor. Había una afirmación para yo contarle en mi casa, yo me iba a volar. Entonces, él fallece. Él falleció a esa edad, cuando yo tenía 18 años. Yo bajé 20 kilos, yo quedé pesando 55 kilos. Una vez mi mamá me dijo, porque yo no estaba pesando tanto, yo era señorita. Yo nunca, en mi vida, hasta esa época de mi vida, yo no había tenido relaciones. Entonces, ella me dijo que si era aquello, ya le estaba dando por lo que sabe a quién mi mamá, mi propia madre. Entonces, yo le dije, sí, ¿cómo usted me sentió colchón? Porque yo no me le estaba callada. Entonces, ella llegó a un nuevo objetivo, me pegó. Yo le dije, pero tú me estás faltando el respeto, ¿por qué me pegas? Porque siempre me tienes que agredir, si yo no te estoy haciendo nada, simplemente no quiero comer. Entonces, el esposo de ella siempre decía que a mí tenían que comprarme la ropa más cara, a mí tenían que darme lo más caro porque no se me conseguía ropa normal, porque era muy gorda. Eso fueron muchos traumas. Yo me vine para Colombia a la edad de 19 años. Mi hermana terminó el bachillerato y yo le dije allí, estábamos, nos vinimos para acá. Llegamos acá, llegamos donde mi papá, la esposa de él se fue para Egipto, para Israel, la mamá de mis otras hermanas. Entonces, llegué a mi papá y pues estábamos recién llegadas, no teníamos trabajo ni nada. Llegó mi papá ahí, estas palabras, es que yo a la edad de 9 años yo trabajaba y yo no voy a mantener a nadie. Entonces, cada uno de nosotros cogió un voz diferente, tanto mi hermana como yo. Entonces, ella decía que como mi hermanita, la menor, en ese entonces tenía 6 añitos, Jennifer, ella quería que le cuidáramos a Jennifer porque ella iba a mandar. A todas estas ellas después, olvidó a mi papá y las hijos. Mi papá fue un hombre que las dos esposas que tuvo, los dos lo dejaron con las hijas. Tanto mi mamá como las otras dos, como la mamá de mis hermanas también son lo mismo. O sea, tenemos problemas de abandono. En fin, eso fue pasando. Ya me fui, me independicé, me organicé. Pasaron muchas cosas en mi vida. Me fui para UGA, mi tía me dio apoyo. Es la señora que siempre me daba apoyo, pero de igual siempre me ha cuestionado. Como siempre, me ha cuestionado que el carácter, que la rebeldía, que la grosería. Yo siempre llamé la atención por ese tipo de cosas, yo no reconozco. Fueron pasando los tiempos, los tiempos, pero siempre me ha costado mucho trabajo lograr las cosas. O sea, siempre es un miedo. Lo que yo tengo son miedos. Son miedos. Ahorita tengo una relación que tengo 17 años, es un hombre casado, y yo quiero cancelar esa relación, pero no quiero nada más. Otra cosa, yo me siento fea. Un momentico, que eso es lo que acabaste de decir. En ese momento hay una relación con un hombre casado. Sí. Pero yo escribo. Ajá. Sin apellido, el mero nombre. Luis Mariano. Pero ya, el último año de inferencia me da. Entonces, yo quiero como ya cancelar la misma situación. No, no. No, no quiero estar más bien. Pero son miedos. Son miedos que tengo como disfrutar. Yo me he visto en la parte espiritual. Entonces, yo empiezo a manejar lo que es yoga. Aprendo terapia reiki. Aprendí lo que fueron superación personal. O sea, todo este tipo de cosas como para buscar mi identidad. ¿Sí? Me he hecho tres regresiones. Porque yo decía, ¿de dónde yo vengo? ¿Para dónde yo voy? O sea, hará cura. O sea, eso me dio un poco, me ha ayudado, me ha avanzado mucho, pero me ha ayudado. Cuando en la vida, mi hijo me ha puesto con gente muy, muy buena. Encuentro a Yulia. Y Yulia me dice, ¿por qué no te envíes y te haces una hipnosis? Porque a mí me cuesta mucho trabajo ser yo. O sea, tengo problemas de personalidad. O sea, a mí me da miedo interactuar muchas veces con las personas. Yo me relaciono con mucha gente. No me gusta salir. Perdí como la libertad. Como la felicidad. Perdí la alegría. Entonces, nada me llena. Nada me hace que pase. Y la parte de sentimientos, no encuentro como esa persona que verdaderamente llene esos vacíos. Y me siento a veces muy sola. Vivo sola. Por ende, vivo sola. Entonces, siempre digo que no me gusta vestirme de cierta manera porque me siento mal. O sea, digo, tengo complejos. Tengo muchos complejos. ¿Qué otras cosas? Son muchas, pero no. Son muchas cosas que de salud aparecían los 30 años. Desde niños fríos, mucho amigualitos. Por cierto, ahora tengo una congestión. A la vez de 30 años me descubren una, en el riñón izquierdo, un riñón hipoplásico, porque sufría de infecciones urinarias severas, urinaba sangre. A los 32 años me descubren divertículos en la tercera parte del duodeno. Sobró estrenimiento. Ya se matimos en mi pie, se matimos en mi pie. Yo... Me duele mucho el abdomen, yo sufro muchos dolores abdominales. Y ya se matimos en mi pie. Ah, aquí ya hay material para empezar. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué quieres? Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, aplaja tu cuerpo, suelta las manos, los brazos, todo relajada. Ahora, vas a mirar un punto que he dibujado en mi mano. Y la voy a retenir un poquito más, porque ya con la lavada se metió. Mostrémoslo en cámara. Y la vas a mirar fijamente. Con este punto te voy a relajar, porque poco a poco se irá produciendo fatiga visual, cansancio ocular, tratando de enfocar ese punto. Y con la fatiga visual tendrá el parpadeo. Y poco a poco, una sensación de pesadez en los párpados. Como cuando uno tiene sueño. Y cada vez se van a ir poniendo más pesadas con cada parpadeo. Y entre más intentes abrirlos, más se van a ir cerrando. A medida que va aumentando la fatiga visual, el cansancio ocular. Y poco a poco, se van poniendo pesadas. Como cuando uno tiene sueño. Y poco a poco, se hace más difícil tenerlos abiertos y se van cerrando. A medida que aumenta la fatiga visual, se van poniendo más y más pesadas. Entra un momento, se van a cerrar y sentirás un descanso muy agradable. Como de sueño. Profundo. Sueño. Consencio. Sueño. Profundo. 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 Ahora esa sensación de sueño, de descanso, va relajando todo tu cuerpo. Se relaja el cuerpo. Se relaja el cuello. Se aflojan los músculos del cuello. Y poco a poco, se van relajando los hombros. Se aflojan. Se sueltan. Se relajan. Se sueltan. Y va relajando las manos. Los dedos. Se aflojan. Se sueltan. Y poco a poco, esa sensación de sueño profundo, va relajando la espalda. Se aflojan. Se sueltan. La coloca. Se aflojan. Se sueltan. Y esa sensación de sueño profundo, va relajando tu pecho. No. No. Sí. Cierra los ojos. Y va relajando la cintura. Poco a poco, se va relajando todo tu cuerpo. Cierra la luz. Se va relajando las caderas. Se aflojan. Se sueltan. Se relajan. Y poco a poco, esa sensación de sueño profundo, va relajando. Se sueltan. Va relajando las rodillas. Se sueltan. Se sueltan. Se relajan. Se sueltan. Y esa sensación de sueño profundo, va relajando las piernas. Se aflojan. Se sueltan. Se sueltan. Y va relajando los pies. Ahora, todo tu cuerpo, está profundamente relajado. Profundamente relajado. Y poco a poco, se va poniendo pesado. Muy pesado. Y ese sueño profundo, te lleva profunda a recordar o sentir un momento triste, un abandono, algo que te afectó en la vida. Regresa a ese momento, recuérdalo, siéntelo. Si era de día o de noche. Recuerda algo en tu niñez o una situación que te haya afectado. De miedo, tristeza, bueno. Ya lo estás. ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? ¿Era de día o de noche? Día. ¿Y qué está sucediendo? Mamá, ¿estabas viendo el almuerzo? Sí. No lo creo en el día. Mamá está haciendo el almuerzo. ¿Y qué? ¿Y tú estás ahí con ella? No. La esposa de mi tío. La esposa de mi tío. Tienen una discusión, ellas dos. Mi mamá le dice que ella se va a ir. La esposa de mi tío. La esposa de mi tío. No. coge las cosas y ya va a una carretilla y sube todo y nos baña y nos deja en cucos y lleva donde mi papá trabaja y ella se esconde en una cantina y le dice que allá está el papá de las hijas que nos entregue a nosotras y que le diga a él que ahí le deja a sus hijos siento dolor en el estómago ni papás no lee, no recóquen déjame hablar un momento con tu mamá permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres y cambias uno, dos, tres, cambia Luz Neri me parece increíble lo que acabas de hacer que trates a tus hijas como una simple mercancía de carretilla que mandes a un carretillero vaya entrega a esas nubes allá no lo puedo creer Luz Neri no me parece la cabeza Luz Neri, ¿por qué hiciste eso? son tus hijos ¿por qué lo hiciste? porque no los quería tener no los querías tener ¿y cuántos tuviste? tres yo te creo con el primero, listo hiciste esa relación sexual, no te cuidaste, tuviste el primero, te lo creo pero tres no vaya a decir que le engañaron con el primero el primero lo aborté entonces van cuatro no, era tres y el primero lo abortaste error que cometiste pero supongamos que sí que hasta el embarazo lo abortaste o sea que ya sabías cómo se hace una relación sexual y cómo se hace un bebé y el segundo y el tercero, ¿qué? mira, Claudia Isvera ¿qué pasó con Claudia? fuiste engañada era de noche y no veías lo que estabas haciendo no entonces, ¿por qué me viene a decir ahora que no los quería tener? y tiene tres mi vida fue muy dura mi mamá me pegó me trató entonces, con mayor razón debías entender cómo hay que tratar a los niños si ya tenías el ejemplo con tu mamá no debiste haber seguido haciendo lo mismo mi cabeza sí, Luzmery, tu cabeza lograste mal lograste mal, reconocelo ¿cómo es que abandonas tus niños? ¿para dónde te piensas ir? lejos ¿lejos para no volver a saber de tus hijos? ¿o para qué? a vivir mi vida y tu vida no es la de los niños ¿acaso ellos no estuvieron en tu vientre? no son parte de ti sí, pero él tiene que sentir lo que yo sentí él tiene que sentir lo que yo sentí que sufra y los niños no sufren pero están con el papá y si el papá está sufriendo, entonces, ¿qué? los niños vea, señora mamá solo una papá cualquiera ¿a ustedes le enseñaron eso? vea una pantera de la selva de la selva toquele un cachorro para que vea cómo se convierte inmediatamente una pantera ay, mi cabeza sí sí, Luz Mari tu cabeza por eso porque obraste mal ¿tú quisieras que la niña te perdone por eso? ha sido muy dura sí, y ha sido muy suave muy buena la de la niña o es que ha preguntado por ella o ni siquiera sabe qué le pasó yo le di todo lo mejor lo mejor sí, la mejor carretilla no lo niego qué más le dio lo mejor a ver, ¿qué fue lo mejor? yo me fui a trabajar bueno, ¿y lo que ganaba con el trabajo que hacía? les compraba juguetes y le daba la mejor ropa y se los mandaba a Colombia sí yo estuve en Panamá en Chile en México ajá o sea, como conociste el país y la niña que conoció no me las podía llevar ajá le vamos a hablar un momento con la niña Claudita lo que la mamá está diciendo es cierto sí ella me quería comprar con juguete te quería comprar con juguete siempre decía que me iba a dar lo mejor pero yo no quería eso yo no quería ella yo me sentía sola mi mamá no estaba me pegaba me maltrataba mi papá rojo con nosotras ella llegaba con jabón escamay a comprar todas nosotras no, no era justo yo quería la mamá yo no quería juguete no me interesan los juguetes no me interesan no me interesan no me interesan Mari estás escuchando el reclamo que está haciendo la niña que tú la querías comprar con juguetes ¿alguna vez en tu vida abrazaste a la niña? no un abrazo vale más que 10 juguetes solamente se tomaban fotos para decir que estaban sus hijas que eran sus hijas y no, no, yo no yo en mis fotos nunca me veo feliz odio las fotos las odio, las odio yo no quiero saber de mi mamá porque siempre tiene que ser así aunque la importancia apreciaba que yo era apreciada por mi papá porque ella que quería era mi papá ella no entendió que mi papá estuvo ahí siempre ella no ella no estuvo cuando no, la niña sin te cuando me pegaba siempre lloraba por ella y nunca estuvo nunca, nunca, nunca nunca estuviste papá nunca, nunca estuviste a mi lado deja que ese corazón llore todas esas lágrimas que tiene guardadas que llore todo esto siempre quería negarme que yo viviera con mi papá te olvidaste la vez que llegaste de Colombia y me dices que mi papá había dicho que me había pusido un error en la vida de él y todo lo que sufrimo nunca me importó mi sufrimiento yo siempre lo hizo yo siempre lo hizo vean que salgan todas las lágrimas, no guarden ninguna pues Mari lo que la niña está diciendo es cierto tú dijiste eso sí, es cierto yo lo dije porque tenía nadie porque mi hija mayor siempre veía por los ojos de ese señor ese señor y usted no sabe que se acostó usted con ese señor y tuvo varios hijos ahora sí le dice ese señor y en ese momento le decía mi cuchicuchi, mi amorcito, mi corazón y ya después de que pasan las cosas y ya después de que pasan las cosas, ese señor a usted se le olvidó tiene muy mala memoria ella sabe del sufrimiento que yo tuve con él ¿qué pasó con él? su familia no me quería su familia su familia su familia su familia se contradice no sabe el sufrimiento que tuve con él y ahora me está diciendo que es su familia entonces es huevo o es gallina ellos me quisieron enloquecer y ella lo sabe yo a ella no les he ocultado nada me quisieron enloquecer ¿te enloqueciste? no entonces si no te enloqueciste no tenía por qué actuar como loca abandonando tus hijos una mamá cuerda no hace eso ni una pantera en la selva lo hace mira como te contradices ellos me quisieron enloquecer me duele mucho la cabeza pues Mari, ¿por qué? ¿qué te pasó en la cabeza? sufro de migraña en la de 12 años ok, ahora si tu perdonas y le pides perdón a tus hijas esa migraña va a sanar esa es somatización de la culpa vamos, ¿qué quieres tú que tu hija te perdone hoy? todo el dolor que le ocasiona a Claudia Jiménez ella te está escuchando ahora yo sé que Claudia Jiménez ha sido noble y buena pero siempre la juzgué y la critiqué y la creí era una rabia que tenía con ella un resentimiento tan grande porque me parecía la familia de ese señor ¿cómo que ese señor? me ha dejado y lo trata con más respetito que usted estuvo enamorada de ese señor fue el amor de mi vida ah bueno entonces no lo trate ese señor ¿cómo le decía usted cuando estaba enamorada de él? mi cuchicuchi mi, mi, mi ¿cómo le decía a él? mi corazoncito ya ni de acuerdo ya ni de acuerdo usted sí le decía yo sí me acuerdo mi amor mi dulce leche no ni es un bambico querido a ver ¿cómo le decía? no, ya no me acuerdo ah bueno por lo menos no lo diga ese señor ese señor tiene nombre ese señor se llama primogénito un nombre hasta muy onoplástico primogénito entonces ¿cómo le decía? primogénito primogénito primo eso, primo entonces Luzmari ¿qué más quiere que le perdone la niña a usted hoy? toda la vida que le di cómo las traté las eché en mi casa las eché de mi casa a sus hijas sí ¿cómo así? al que no le guste mi gobierno que se asile al que no le guste mi gobierno sí oiga esta cómo resultó tirana después de vieja sí, yo le decía así a mis hijas ¿cómo? no señorita yo las eché yo las eché de la casa de ella porque todas sus propiedades Luzmari si no lo sabe también son propiedades de las niñas yo se los he dicho que todo lo que yo tengo es mío pero ahora no tengo nada no a yo porque lo que usted tenía también era de las niñas bueno venga a hablar con la niña yo así la perdona Claudita le perdonamos eso y un poquito más todo ay perdonémosle todo eso trégueme esos sentimientos ya me los llevo me dice cuando lo retiro ya vámonos fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre cama a colocar quiero tener paz tranquilidad entonces coloquemos paz tranquilidad amor seguridad seguridad decisión decisión tolerancia tolerancia inteligencia es que esa ya la tienes esa no la va a poner porque esa la tienes aprendizaje aprendizaje y fraternidad esa es mire como le quedó bonito lo que acaba de colocar ahí que más quieres tú que tu hija te perdone hoy sé que he ocasionado dolor en ella que no ha sido fácil la vida de ella la que más ha sufrido de mis hijos la que más ha llevado el bulto ha sido ella pero yo la quiero pero yo la quiero dijiste la quiero escuché bien si yo la quiero en mi hija la quieres abrazar te ayudo no sé si ella quiere la voy a irme de muy muy osca conmigo no 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 me le digas si usted está recogiendo lo que usted sembró y usted en ese corazón no sembró cariño no sembró ternura no sembró bondad no sembró afecto entonces como quiere recoger eso no usted no puede recoger y cosechar lo que no sembró más bien abrácela y miramos a ver qué reacción toma Claudia me duele el estómago si yo sé por qué te duele porque abortaste te quieres perdonar por ese aborto sí a ver perdónese ese aborto ay en fin ya hablamos con el bebé ay entrégueme ese sentimiento y yo me lo llevo yo vámonos 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 fuera ahora pregúntale al bebé que si te perdona por lo que hiciste pero un niño iba a ser un niño pregúntale cómo se hubiera querido llamar Augusto pregúntale a Augusto que si te perdona por eso llora 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 Pero por lo menos tú lo estás reconociendo, que ya eso es mucho decir. Ayudé a mucha gente a votar. ¿Qué hice? Yo preparaba una bebida y se la hablé para que votara. Llora como mujer, lo que no supiste defender como mamá. Siempre le inculqué a mí si es que no van a tener hijos. ¿Para qué los hijos? Ay, me duele mucho la cabeza. Me duele mucho el tiempo la cabeza. Guzmari, cuando hayas perdonado y te hayan perdonado a ti, yo te garantizo que ese dolor va a desaparecer. Mientras tanto, no. Ay, es mucho lo que he hecho con mis hijas, conmigo, con todo el mundo. Perdónenme, perdónenme. Ay, perdónenme. Claudita, ¿le perdonas eso? Sí, ella. No sé, no se perdonó a mi mamá. Habla con Augusto para que él también la perdone. Es un niño. Es tu hermanito. Habla con él. Y es mayor que yo. ¿Por qué yo bebo su divente? Porque lo estás viendo con los ojos del alma. Sí, él dice que sí. Bueno, pues ayuda a Augusto a que perdone. Y dile a Augusto que siga su camino hacia la luz, hacia la dimensión que le corresponde. Él dice que sí, que él se va, que ya descansa. Bueno, entonces despídete con mucho amor de Augusto. Ok. Ya. Se va y dice que le diga a mi mamá. Que debo decir a mi mamá que él existió en la vida de ella. Listo. Chao. Se fue. Ok. Pues déjame otra vez con Luzmari. Luzmari, ¿qué más te quieres perdonar a ti misma hoy? Mi mamá. Mi amor fue muy dura con nosotros. Somos dos hermanos. Y los mayores fueron los que más maltrato llevaban. Los menores, hijos del segundo matrimonio, fueron los que ella siempre prefirió. Y yo hice eso con mis hijas. Ajá. Dejé las mayores abandonadas y tiradas. Ajá. Y la menor, que fue la hija del otro matrimonio. Pues yo no me casé con ese señor. Él era un hombre casado y él estaba en Venezuela y se enamoró de él. Ajá. Y yo me metí a vivir con él y nunca lo dejé. Y él me dio muy mala vida. Me ayudó a llevarme a mis hijas para el lado mío. Pero creo que Jimena nunca quiso estar a mi lado. Él les dio muy mal así en su familia. Me dio a la vida a mis hijas. Porque yo se lo autorecí. ¿Tú quisieras que te perdonen por eso? Sí, ya quiere que me perdones y no llevar esa culpa toda la vida. No, espera, solucionemos eso. Claudita, ¿le perdonas también eso? Yo, mamá, sí. Entonces, entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. Sí, ya quiere que me lo llevo. Ya. Vámonos. Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, felices, positivas, agradables. Mucho perdón. Quiero tener mucha paz, tranquilidad. Quiero llenar eso de mucho amor, muchísimo. Quiero ser una persona diferente. Aprender y aceptar a mi vida. Vamos a hacerlo. Quiero que te imagines frente a un gran espejo en el que puedas ver todo tu cuerpo y observar cómo te pareces. Me veo mortal. ¿Qué quieres cambiar? Quiero bajar de peso. Quiero cambiar mi papá. Tengo una papá que me compleja. Me veo feo. No me provocan ni arreglarme. Porque me veo feo. Ok. Entonces, ¿cambiamos todo tu cuerpo? Sí. Ok. Vamos a cambiarlo todo a ver cómo te parece. Pues, permiso, yo quito ese cuerpo completo. Ya. Ahora voy a colocar este cuerpo que recibí de Uganda, África, de la señora Kunga Malunga. Observa cómo te parece. Te lo estoy colocando. Yo lo veo como negrito, pero a lo mejor te gusta. Dices que estuviste de paseo en la costa y te quemaste mucho. No, no me gusta. Me acuerdo que mi otra regresión fui negra en África. Ajá. Y hice mucha maldad. Ajá. Fui africana. Ajá. Y me metí a unas cuevas a trabajar con serpientes. No me gusta. A ver, yo quito ese. Permiso, yo me llevo el de Kunga Malunga. A ver, yo te coloco este que recibí de Alaska de la señora Esquimal Frígida. A ver, yo te coloco el de doña Esquimal Frígida que recibí de Alaska. A ver cómo te parece. Yo lo hago como blanco porque es que el sol da muy poquito tiempo. Pero con un poquitico de lámparas ultravioleta y varias semanas al sol coges color. Observa cómo te parece. No. No. ¿No te gusta? No. Permiso, yo quito ese. Es de doña Esquimal Frígida. A ver, ¿este dónde viene? Este lo recibí de Australia. Yo pensé que era un canguro. Es que era esas manos tan cortitas y las piernas tan largas. Observa a ver cómo te parece. Es de la señora canguro. No. No, me siento estrecha. Ahogada. No, eso está muy raro. Permiso, yo quito ese. Uno colombiano. Bueno, hace rato nos recibe de Colombia. Dice, cuerpo que pertenece a una mujer santandereana, Cúcuta, donde comen muchas hormigas culonas y por tanto, de tanto comerlas, eso va molteando el cuerpo. Por ello, esas nalgas tan prominentes y esa cintura tan chiquita, parece una cachona, una hormiga gigante. Mira a ver cómo te parece. No, no va contigo. Permiso, yo quito ese. Este me llegó de Hong Kong. Hace rato nos recibía de Oriente. Hong Kong. Yo lo veo como amarillito y los ojos como cerrados, pero eso ya se encircilla y ojos y te los abren, te los ponen redondos. No. Observa cómo te parece. No. Mírala ahí en el espejo. No. Es cuestión de gustos. No. Se puede agarrar su oscura y no le den los ojos. No. 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 Usted está poniendo muchas condiciones para ese cuerpo. Yo le quito ese. No, quiero el mío. A ver, coloquemos el suyo, como le parece, el original de fábrica. Mírala ahí en el espejo. Este está gordo. Eso con un poquitico ejercicio se cuadra. O quiere cambiar el de color, el del esquimal. No. O quiere desteñir el de Kunga Malunga. No. Un poquitico de ejercicio y un poquitico de aceptación y usted queda como toda una bebé. Ok, sí. Mírala, ¿verdad? Pero es que me da pereza ir al gimnasio, me da pereza levantarme ese ejercicio. Un momentico. Un momentico. ¿Y quién dijo que tenías que ir al gimnasio? Me da pereza levantarme, me da pereza, me da pereza. Eso tiene solución. Me entrega la pereza, yo me la llevo. Sí. Y es alto remedio. Ay, tú le entrego la pereza. No, se entrega esa pereza, yo me la llevo. La indisciplina, se entregó la pereza. Ah, yo me llevo todo eso. Llévate eso. Yo me llevo todo eso. Fuera. Ahora, ¿dónde estaba la pereza cama colocar? No, quiero ser más activa. Entonces, coloque pues actividad. Sí, quiero ser más, más dinámica. Coloque dinamismo. Eh, otra cosa, como, no, o sea, tener voluntad. Coloque voluntad. Y pasión por las cosas. Coloque pasión por las cosas. Sí, eso lo quiero. ¿Listo? Sí. Ahora, ¿qué más me quiere entregar? El aprendizaje, no, 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 me cuesta trabajo aprender. Usted, ya aprende. Usted está aprendiendo porque usted está inteligente. Usted es inteligente. Sí, quiero como, ser más dedicada, más, a ver, quiero tener algo de, de, mucha disciplina, quiero volverme a disciplinar en mis cosas, no dejar las cosas a media, no quiero volver a dejar las cosas a media, yo empiezo algo y, y, y las dejo a media y, 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 vamos a mirar primero si eres inteligente. Y a veces soy incumplida, no, no quiero más eso, quiero ser. Ahora sacamos todo eso. Sí. Usted sabe de deportes. Deportes. Sí, sabe de eso. Ha visto noticias deportivas. No, no veo noticias. Por lo menos, ha escuchado Juegos Olímpicos. Sí, ya estuvieron al frente de mi caso. Ok. Usted sabe, hace 38 años, 9 meses, quién ganó en Colombia una competencia muy grande que hubo. Eran muchos, muchos los atletas, miles, y daban el premio solo al que llegara de primero a un determinado punto y lo tocara. Y había que pasar por unos laberintos largos, oscuros, vencer obstáculos, aplicar estrategias y usar mucha inteligencia. ¿Usted sabe quién ganó eso? No, no, no. Le doy pistas. Yo. Usted ganó esa competencia. Ya, sí, yo. Usted la que ganó. Fue la mejor entre miles. Ya había que pasar por unos laberintos oscuros. Usar mucha inteligencia, aplicar estrategia y entre todos esos miles tú fuiste la campeona. O sea, que llegaste al planeta Tierra porque tú venías de otra galaxia, como toda una triunfadora, como la mejor. Pues activa esa información que está en tus genes. Que la dejaste dormir, sí. Que la dejaste aperezar, sí, pero esa información está ahí. Vamos, despierta, activa esa campeona que hay en ti. Sí, se ve raso, se ve mucho raso. Sí, pero los míos eran ahí terminados. Pero esa fue la primera competencia, porque es que espere, le hago la lista de todas las que usted ha seguido ganando. Allí había muchos obstáculos porque eso era oscuro, eso no había iluminación. Pues resulta que ya llegaste al planeta Tierra y te tocó luchar muy duro con una mamá que te abandonó. Sí. Y contra viento y marea, como dicen los marinos, saliste adelante. y estar donde estás. ¿Qué significa eso? Inteligencia. ¿Qué significa eso? Coraje. ¿Qué significa eso? Voluntad. Y también significa mala memoria. ¿Y por qué mala memoria? Porque se le olvidó que usted fue esa campeona. Sí, tiene razón. Tiene mucha razón. Así que es que entrégueme todo lo que no corresponda a una campeona. Entrégueme la baja autoestima que eso no es suya. ¿Quién sabe por qué calle de allá del baño usted se encontró eso y corrió a ponérselo? Eso no es suyo. Debe estar como loco o loca al que se le perdió esa autoestima y está pegando papelitos para en los postres. Busco baja autoestima que se me perdió. Y resulta que aquí la tiene Claudina con ella. No, entrégueme eso que eso es ajeno. Sí, ya tengo eso, me libero eso. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿qué va a colocar? No, una nueva autoestima. Bien alta, correspondiente a una campeona. Sí, con humildad pero muy alta. Eso, bien alta. Sí. Sí, ya no más, no más. Ahora con esa autoestima alta que estás sintiendo, con ese amor que ya empieza a brotar en tu corazón, déjame otra vez con Luzmari, que no me he despedido de ella. Luzmari, ¿qué más quieres que tu hija te perdone? No, quiero que esté bien. Ella va a estar bien. que entiendo todo lo que yo estoy pasando y lo estoy parando. Ajá. Lo que uno siembra, eso es lo que uno recoge. Ya se me quitó el nombre de cabeza, le agradezco a mi hija. Ajá. Pues, entiendo todo lo que ella ha hecho. Ajá. Entonces, despídete de tu hija porque voy a continuar el proceso con ella. Ok. Me expiré a mi hija. Que la paz del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Gracias. Adiós. Ahora, Claudia, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Cuando mi papá consiguió la esposa, a Solángel, la llevó a la casa. Ella tenía 18 años. Estaba embarazada de Caterina y mi hermana. Eso no fue fácil. Mi papá, antes de llevarnos a conocerla a ella, pasamos muchas cosas, pero igual nosotras fuimos maltratadas por muchas personas. La esposa de mi tío que ya falleció. las mujeres las mujeres nos daban mala vida. Nos orinábamos en la cama. Yo me oriné hasta muy, muy, muy grande. Ya tenía como cinco años, seis años, siete años. y nos pegaba a mí y a mi hermanita. Pero bueno. Hoy que estamos llenando ese corazón de amor, de luz, de alegría, de perdón, hacemos una fila con todas esas personas y las perdonas en serio. Sí, sabes que sí, yo ya, ya ellas, yo digo que ellas ya cumplieron una misión y también les agradezco porque parte de, de ese, digámoslo así, de esa intolerancia cumplieron una misión de, de tenernos ahí y fue un maltrato, pero también fue una, un mal cuidado, nos dieron un cuidado, que no fue fácil porque era niña, pero ya, sí, ya, ya, quiero liberar todo eso, cada quien, ya, tiene su carga encima, yo quiero ser libre, quiero quitarme todas estas cargas de mi vida, todas. Yo me llevo esas cargas. Sí, todas. Colócalas en mi mano espiritual, yo las retiro. ya, todas están ahí, quiero quitarlas a Dios. Vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, felices, positivas, agradables. Quiero ser yo, sentirme feliz. Esa es. entonces colócate tú sí, quiero ser yo quiero ocupar mi propio espacio quiero tener una identidad propia poder no actuar de manera agresiva no quiero volver a actuar de manera agresiva ¿sabes? me duele el corazón me duele mucho sí, me siento mejor ahora que te sientes mejor ahora que te estás llenando de tantísimo amor llegó el momento de hablar con los bebés ¿con los bebés? con los abortos vamos hagamos esa reconciliación de una vez bueno pregúntales que si te perdonan ah 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 no los encuentro entonces vamos a buscarlos en la luz y para ir a la luz vamos a buscar alguna vida pasada tuya y nos vamos al momento final de esa vida al momento en el que subes a la luz busca y encuentra alguna vida pasada ah 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 Veo oscuro, tengo miedo. Tengo frío. Tengo frío. Ayer es hombre o mujer. Me duele el cuello. Ay, ay, no aguanto el dolor. ¿Qué te sucedió en el cuello? Un golpe. ¿Accidental o te lo causaron? Maltrato. ¿Y ayer es hombre o mujer? Mujer. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas allí? Elena, tengo frío, mucho frío. Mi cabeza, mi cuello. ¿Qué edad tienes, Elena? 17. ¿Qué nacionalidad? ¿En qué país vives? Colombiana. Pero qué frío. Tengo mucho frío. ¿Entiendes? Tengo frío. Todo mi abrigo. Tengo frío. Mucho frío. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Sola. 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 ¿Aguantas hambre? Sí. ¿Qué te hicieron en el cuello? Me golpearon. ¿Por qué? Por violarme. ¿Y lo hicieron? No, no. Me golpearon mucho. ¿Los perdonas? No. No. Mira. No. Ok, no los perdones. ¿Tú crees que si los perdonas les haces un favor a ellos? Me golpearon. Sí. ¿Y quién tiene la rabia? ¿Quién la tiene? Yo. Entonces, ¿a quién afecta la rabia al que la tiene? Me hicieron daño siempre. Sí. Entonces, ellos te hicieron daño y tú te lo continúas haciendo con la rabia. No tiene sentido. Mira. Si ellos hicieron daño, adquirieron una deuda de karma con el universo. Y tienen que responder por eso. En cambio, la rabia es como un gusano que uno permite que entre al corazón y lo vaya carcomiendo. ¿Pero el corazón de quién? ¿De uno? Porque es que la rabia la tengo. Soy yo. Entonces, ¿quién tiene el gusano? Yo. ¿A quién muerde el gusano? ¿A quién muerde el gusano? A mí. El alma de quien carcoma el gusano? La mía. Eso es la rabia. Tiene razón. Entonces, ¿me entregas ese gusano y yo me lo llevo para el jardín? ¿Para que después se convierta en mariposa? No, porque al cuello se huele. Entonces, si me entregas ese gusano, yo me llevo el dolor del cuello. Te lo entrego. A ver, perdonemos. ¿Me dice cuándo? Sí. Vámonos, 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 vámonos. Ahora lo llevo para el jardín. Bueno. Vaya, ponga sus gusanos en jardín allá, para que después se convierta en una mariposa bien linda. Y ahora sí, ahora yo me llevo el dolor. Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando, me lo estoy llevando. Fuera. Ahora estoy aplicando un bálsamo mágico de sanación. Siéntelo, ya. Oh, sí, ya me siento un poco. Me quitaste ese frío. Gracias. Ay. Ahora ubícate en el final de esa vida a ver cómo termina, cómo mueres. Gracias. 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 en una cama, y me dore la boca y el estómago, y tengo, estoy flaquita. Hay que estar muriendo. Tengo cáncer en el estómago. Ok. Ahora adelántate hasta que ya te desprenda ese cuerpo. ¿Ya te desprendiste? ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? En el oscuro veo gris, y me duele mucho la cabeza de nuevo. Señal de que hay algo que te falta perdonar. ¿Te quieres perdonar? Sí. ¿Qué? Me he lacerado mucho, me he castigado mucho, me he condenado mucho. Ok. ¿Te perdonas por todo eso? Sí, quiero ser libre. Quiero soltar todo eso que me ama. Vámonos, 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 vámonos. Ahora en ese espacio que quedó libre, ¿qué quieres colocar? Quiero colocar un rayo de luz en mi camino. Un rayo de luz en tu camino, colócalo. Ahora con esa luz en tu alma, observa si ya vas hacia la luz o estás en la luz. Estoy en la luz. Ahora que estás en la luz, si la luz autoriza, haz un balance de lo que vayas a aprender en esa vida que acabas de pasar. Tenía mucho resentimiento, mucho rencor por las personas. Mucha ira, mucha rabia. ¿Qué tenías que aprender allí? A ser más tolerante. Ajá. A aceptar a los demás, tener nivel de aceptación. Ajá. A entender que ellos son iguales a mí. Ajá. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de allí para aplicar en la vida actual de Claudia? ¿Qué enseñanza? Dejar la soberbia. Sí. Dejar la soberbia. Sí. Pero a mí no me parece que Claudia tenga soberbia. ¿O sí? Sí. ¿Y es porque no me lo dijo? Mucha intolerancia soberbia. No, ella no me dijo eso a mí. ¿No te lo dijo? No, ella no me dijo que era soberbia. Demasiado. Demasiado soberbia. Demasiado soberbia. Entonces, pide permiso a la luz y como tú eres el mismo espíritu, tú te puedes llevar esa soberbia. Quiero que se vaya. Ya. Él se va a ir de mi vida. Salir ese fantasma que me quita la paz cada vez que me salgo del casillo. Ok. Entonces, entrégame eso y yo me lo llevo. Esto, yo te levanto ya. Vámonos, vámonos. Yo estoy feliz con todos esos regalos que usted me está dando a mí hoy. No. Limpia toda esa basura. No, no quiero más. Pues voy a ver dónde me la reciben. Porque ya estoy lleno de todo eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. ¿Ahora qué vamos a colocar en el espacio que queda libre? Amar. Quiero amar. Amar. Respetarme. Valorarme. Aceptarme tal cual como soy. Mucha tolerancia. Quiero mucha tolerancia, mi vida. Mucha. Quiero ver más allá. Bueno, ahora sí. Vuelve a la luz. Que quiero que busques en la luz a dos bebés. Ya los vi. Ok. Habla con ellos. Es una niña y un niño. Sobra preguntar si te perdonaron porque si están en la luz es señal de que te perdonaron. Sí. Ya que ellos te perdonaron, ¿te perdonas tú también? Sí, quiero soltar eso. Pues perdónate como Claudia. Me perdonaron. Me dolió el pecho. Claro. Ay. Si estamos sacando esas espinas del corazón. Muchas. ¿Qué más quieres que saquemos? Mira a ver qué más espinas hay. Otero. Otero. Quiero que Otero salga a mí. ¿Qué? Que Luis Mariano salga a mí. Ok. Muy sencillo. Me lo entregas y ya me lo llevo. Y otro. Ya. Ya. Uy. Uy, uy, uy. Tú vales muchísimo. Tú vales muchísimo. Primero, tú no eres mercancía de gustación. Segundo, tú no eres la segunda. Tú mereces ser la primera y la mejor. Sí. Sí. Tercero, tú no eres el juguete erótico de nadie. Si alguien quiere sacarle brillo a la mechita, que compre un aparato eléctrico en cualquier almacén. Que de pronto el aparato estaba rectoso y se le electrocutó la mechita y le quedó como un carboncito problema de él por buscar economías. Sí. Es verdad. Tienes toda la razón. Yo no me he valorado. Exacto. Sí. Ya no quiero más. Eso. Se va de mi vida. Fuera. Fuera. Te vales muchísimo. Sí. Sí. Ahora que ese corazón se llena cada vez más de amor, de luz, de alegría, de felicidad, de positivismo, ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy de ti? Que mi familia no me esté cuestionando ni señalando ni siempre viendo como el punto negro en mí. Mira, lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Sí, es verdad. ¿Qué tal que los demás me pudieran cambiar a mí? Es verdad. ¿Cómo estaría yo hoy como una veleta? Sí. Sí. Unos decían, ábrele para arriba y otros, ábrele para abajo, ábrele para este, ábrele para oeste. Sí. 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 Me haces acordar del día de esa bola en que los recién casados estaban allí ya en plena fiesta porque ya se iban de luna de miel y empiezan todos invitados. Arriba el novio, arriba la novia, arriba el novio, arriba la novia. Y entró un borrachito que no sabía por qué estaban diciendo eso y deje los que se acuesten como quieran. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Entonces, igual aquí, ¿qué tal que uno se guiara por lo que los demás quiere que uno sea? Sí. No, tú no puedes cambiar a tu familia ni ellos te pueden cambiar a ti. Ok. Listo. Ok. Hágale pues. Entonces, ¿qué más quieres cambiar o qué más quieres retirar de ti? Mi dolor en el estómago. Me duele mucho. Vamos a mirar que lo está ocasionando. Quiero que hagas una introspección, una visualización interior de tu estómago. Y encuentra dónde está la patología, dónde está el mar. Examínalo. En la tercera parte, el duodeno. Ajá. Hay divertículos. Ajá. Entonces, vamos a desprenderlos. Vamos a disolverlos. Vamos a armonizar todas esas energías. Tú eres energía y tú puedes hacerlo. Entonces, comienza a desbloquear lo que esté bloqueado. Si hay que disolver algo, disuélvelo. Si hay que aplicar el bálsamo mágico sanador, aplícalo. Es un bálsamo que restaura tejidos, armoniza energías, cicatriza y sana. Y vas dejando brillante y reluciente cada nervio, cada músculo, cada milímetro de tejido. Ya. ¿Listo? Sí. Ahora, examina el resto de tu cuerpo. A ver qué más encuentras para cambiar, retirar o sanar. Muy rinco. Entonces, haces lo mismo. Una introspección, una visualización interior. Donde haya bloqueo, desbloquea. Donde haya que unir, une. Si hay que aplicar el bálsamo mágico sanador de riñón, aplícalo. Armoniza todas las energías. Si hay alguna obstrucción, retírela. Si hay que disolver, disuelve. Si hay que retirar, retirar. Y vas limpiando y dejando todo brillante, reluciente, luminoso. Ya. Ahora continúa examinando tu cuerpo. A ver qué más quieres hoy sanar. Mi colon. Ya sabes cómo hacerlo. Haz una introspección guiada interior de tu colon. Y vas limpiando toda la superficie. Vas armonizando las energías. Donde sea necesario aplicar el bálsamo mágico sanador de colon, aplícalo. Ya. Ahora continúa examinando el resto del cuerpo. Mi garganta. Ya sabes cómo hacerlo. Ya sabes cómo hacerlo. Una introspección. Una visualización interior. Vas limpiando. Todo lo que tiene que ver con tu tiroides. La garganta. Aplique el bálsamo sanador donde sea necesario. Aplique el bálsamo sanador donde sea necesario. Muy bien. Ya. 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 que examines muy bien todos los rincones de tu corazón y de tu alma a ver si hay que retirar algún sentimiento a ver si encuentras algún espacio libre, vacío para que lo llenemos de amor de positivismo de éxito, de triunfo el sentimiento está rico lo siento solo vamos a mirar si es posible manejar esa soledad y voy a hacer varias preguntas cuando tú tienes una necesidad de ir al baño ¿va sola o acompañada? sola cuando estás mugrosa y te tienes que bañar ¿otro se puede bañar por ti? no cuando tienes hambre ¿otro puede comer por ti? no cuando quieres aprender a nadar ¿otro puede nadar por ti? no cuando te mueras ¿otro se puede ir por ti? no exacto hay cantidad de cosas que tenemos que hacer nosotros solos cuando estás dormida ¿alguien está durmiendo por ti? no ¿dormes sola? sí cantidad de cosas hacemos solos ahora si lo que está buscando es pareja si quiere le paso mi hoja de vida mi perfil viudo con tres hijos grandes ya profesionales muy bien parecido muy bonito todos dicen que me parezco a Tarzán tengo una foto en pantaloneta en la playa espectacular a ver si quiere le paso mi hoja de vida y tengo unos perros tan bravos si quiere los tiro tienes buen sentido de humor para mí miremos a ver si realmente está sola pregúntale a tu tutor espiritual a tu maestro a tu guía que si él está ahí sí pero lo veo como te espalda ¿por qué? vamos a averiguar por qué algo te falta perdonar o algo te debes perdonar o te habías alejado tú te habías alejado sí que me perdone el que está escuchando y para comenzar quisiera darte mucho amor a ti misma en este momento sí quiero mucho ¿te quieres abrazar? ¿te ayudo? sí abraza a ti 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo sientes ese abrazo? Nada más tranquila. ¿Livianita? Sí, mucho. Me duele la cara porque me duele mucho la cara. Miremos a ver qué sucedió. Viaja profunda, muy profunda. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Ve al momento en el que se originó... ¡Aaah! Ya es el olor en la cara. Nooo. 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 ¿Por qué me pegó? Nooo. ¿Quién te pegó? Oh, él me pegó, él me pegó, porque me pegó en la cara. ¿Quién es él? Henry. ¿Y quién es Henry? Me maltrata, me pega en la cara a mi novio. ¿Y cómo te llamas tú allí? Cristina. ¿Cristina qué año es en ese momento? ¿Qué me pregunta? Sí, yo te pregunto qué año es. Cristinita, ¿cuántos años tienes? Veinticinco. 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 Ya eres mayor, ¿por qué te dejas pegar? Siempre me pego. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cristina, ¿qué nacionalidad tienes? ¿Nacionalidad? Sí, ¿en qué país vives? ¿O naciste? ¿Por qué preguntas? Porque quiero saber de ti ¿Quién eres? Yo soy Aurelio Mejía Vivo en el siglo XXII Año 2013 Pero yo soy del siglo XV Entonces del siglo XV ¿Y por qué soy acá? Porque Hoy nos permitieron Dialogar contigo Porque quiero aprender muchas cosas de tu siglo Y de tu ciudad ¿En qué ciudad vives? ¿Mi ciudad? ¿En cuál? Sí, ¿cómo se llama? ¿Tu región? ¿Tu región? Ah, ¿dónde estoy acá ubicada? Sí ¿Y el Henry conoces tú? ¿Cuál? ¿Conoces a Henry? ¿Mi novio? No, yo no lo conozco Pero si tú me lo presentas O me hablas de él Pero primero dime dónde vives Porque veo que tienes un acento Quiero saber de dónde es ¿De tierras lejanas? ¿De tierras lejanas? Sí, mucho Soy Soy Yo no soy de tu tierra Tenemos diferencia de... No, no quiero que me veas Me da pena ¿Por qué? ¿Qué tienes? Yo soy del Ecuador Pero me da pena ¿Eres ecuatoriana? Sí ¿Por qué? ¿De qué parte del Ecuador? Yo conozco alguna ciudad de tu país No, pero no te vi No me quites también Es que te quiero ver Porque eres bonita No 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 Debo tener la cara Golpeada O O O Maltratada No Quiero que me veas ¿De qué ciudad eres, Cristina? No Me conoces Yo sí conozco alguna ciudad de allá No Me ve Si me da pena No, no Yo no voy a ir Pero por lo menos quiero saber ¿Dónde eres? Y además ¿Se te olvida que yo estoy en otro siglo? Yo estoy en el siglo XXII Ah, joda Ay, Quito Yo soy de Quito, ¿tú? Eres de Quito Sí Yo soy de Colombia Ah, Colombia Cristina Dime Cristina ¿Qué año es? ¿Qué año es? Sí ¿Dónde? Allí donde tú estás Sí El año Soy del siglo XV Siglo XV Es que hay unas cuentas que no me dan Cristina Señor Porque yo hago cuentas y veo que si Cristóbal Colón llegó a América en el año 1492 Sí Siglo XV Siglo XV Sí, es correcto Pero ya estaba terminando el siglo XV cuando él vino aquí a América 1492 Por consiguiente, todavía no había sido fundada Quito ¿Qué quieres saber? ¿Qué quiero saber? ¿Qué año es? ¿Qué año es? ¿Tú eres nacida allí en el Ecuador? Sí ¿Tus padres son de dónde? No los conozco No conoces tus padres Y no ¿Entonces con quién vives? Me criaron unas tribus Que crearon unos primos Tribus Tribus ¿A unas tribus? Sí ¿Eres indígena? Sí Ah, ahora sí nos entendemos Ahora sí nos estamos entendiendo ¿No entender tú a mí? No, ya sí te estoy entendiendo porque yo partí a la base De que tú eras quiteña Pero me estás diciendo que eres indígena Y es posible que los indígenas sí estaban antes de la llegada de los españoles Pero me dijiste Quito Y Quito como ciudad en ese año no estaba todavía fundada ¿Ves? Pues estaba pues Estaban así Y yo salí allí Nosotros no Quiero civilizar mucho Civilizar 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 Bueno No sé Ya querer remover Quien saber No sé Cristina ¿Cómo estás vestida tú? Con poca ropa Como estar en el trigo Y lo otro que veo es que tienes el nombre Cristina Y ese nombre Es español Sí Porque Los padres de Henry Me criaron Y yo me sacaron de una tribu ¿Sí? Sí Yo ya era adulta Ajá Y ellos me sacaron Y yo me enamoré de él Ok Bueno entonces voy a pasar por alto en lo de la fecha Porque es posible que no la recuerdes bien Y ellos me cambiaron mi nombre ¿Recuerdas cómo era el tuyo? ¿Cómo era el tuyo? ¿Podrías hablarme un poco en tu dialecto? Yo veo cómo es ¿Qué? ¿Qué te ha ido con tuyo? ¿Cómo te llamaste? Sí ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamaste? ¿Me puedes traducir qué dices ahí? Venir a mi país y robar mis riquezas y robar mujeres. Yo quiero conocerte. Yo quiero ver cómo eres. Un poco de miedo. ¿Por qué puedo crecer aquí y robar mi vida? ¿Por qué puedo crecer aquí? ¿Listos? En seguida te puedo crecer. Porque tú, tú estás fácil. Estoy de hecho de quitarme. ya ir, pues ya, ya ir mucho cada vez que querés estar acá enseñar mucho el enamorar de él golpear mucho ¿con qué te golpeas? con la mano y con... ¿tienes hijos? dos ¿y los niños han visto cuando te golpeas? sí, mucho ¿y por qué no te vas a tu tribu? por poder pagar ¿el pagar? sí, pagar, vender 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 a mí vender enseñar a hablar y después golpear mucho Yo pongo mi mano aquí, te cubro Para poder quitar la tuya Ya, ya puse la mía Sí Ahora retiremos esta Pero darte No, ya tú y ya nos conocemos Eso así ¿Tú golpear? No, yo no golpear Ahora sígueme hablando en tu dialecto Que me gustó ¿Qué quieres saber? Háblame de tu tribu, ¿cómo es? ¿Qué comes? ¿Practicas alguna religión? Háblame de tu tribu ser mucho mejor ¿Qué llevar con gente? No querer estar en mi tribu Ir allá y no poder Porque estar muy lejos Y querer ser como nosotros ¿Qué animales tienen ustedes allí? Nosotros no estar en la selva en este momento No estar en la región mía No estar en la de ellos No haber animales en mi tribu En mi tribu, sí ¿En las noches tú has mirado al cielo Las estrellas? Sí Y está la luna La luna llena Nos llena de paz y de amor Y hacemos rituales con la luna ¿Alguna vez has visto algo distinto en el cielo? ¿En la noche o en el día? En el cielo me gusta la noche Me gusta mucho, mucho ¿Has visto alguna luz que se mueva? En la luna llena hay un conejo ¿Lo has visto? Sí, un dibujo Pero parece más que un conejo Pareces como una señora No, yo no O una señora vestida de conejo No, no, no Un conejo Y está la luna Estrellas Y está ahí ¿Nunca han recibido ustedes visita De las estrellas? ¿Alguien ha venido allá? Pleiadianos Están los Pleiades Ajá Las Pleiades Ajá ¿Cómo son? Seres ¿Qué quieres saber tú? Quiero saber cómo son físicamente O Venir en unos Platos En unos Como totumos Como Ser totumos gigantes Como unos totumos gigantes Para que se entienda que es totumos Es una vasija Sí De material vegetal Es de La coca Donde tomamos La chicha Nosotros tomamos chicha Ajá Y vienen unas naves Así como esos totumos Con Así La La cabeza De la nave Son como unos Tipos así Y el resto Redondo Y se bajan Unos seres Que limpian Sí Lo hemos visto Muchas veces Pero Cuando estaba en el Trio Guacano Volví a ver Decían Pleia 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 ¿Cómo se comunicaban Ellos con ustedes? Tenían Símbolo De amor Amor Mucho Amor Y daban Comida Para llenar Nuestro alimento La comida que les daban ¿Era comida conocida por ustedes? Sí Eran flores Muchas flores Frutas No Deja de decir No Para escucharte mejor Frutas Flores Y Aparecían En Terminar Del día Y Cerrar la noche Aparecían Ellos No hacían Dani ¿Cómo estaban Estaban vestidas? Color Del cielo Día ¿Ustedes? Sí Así Color cielo Día Ajá Y otros Color Cielo Tarde No noche Ajá Y color Brillo Brillo Ajá Y aquí Hacer algo No sé Tener algo Aquí En el pecho Sí Algo que Como algo Que yo no entender Que era Pero Daba luz Luz No sé Lo que Ajá ¿Usaban algún tipo de Calzado En los pies? Sí Sí Yo Preguntar La vez Y hacer Es decir Que Usar Sí 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 Sató Sí 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 Sato Zapa Sí Sató Zapató Zapató Zapatós Ajá Zapatós Calzar Pie y nosotros decir que no hacer ellos hacer con Taita hacer un ritual y amar tierra y se alimentaban energía a tierra ¿Alguna vez los viste comer a ellos? No llevaban siempre flores y frutas ¿De dónde traían esas frutas y esas flores? Aparecían salían de ellos salían de la cabeza como de la totuma de la totuma de la nave ¿Nave? No sé Totuma es la coca hecha con el fruto no sé el nombre técnico de ese fruto aquí le decimos totumu o totuma y es con lo que los indígenas beben con media coca de eso sí y ellos es un fruto grande de este tamaño más o menos redondo al cortarlo quedan dos sí la mitad y abajo un plato y ellos sacaban de allá no sé de dónde lo traían o de dónde lo sacaban decían que eran playas 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 y lo hacían mal nunca hicieron mal ajá no ¿alguna vez ellos permitieron que tú o alguien más los tocara? yo toqué y ah yo acostaré entrar una vez a a la totuma a eso ¿cómo era por dentro? luces luces y y y poner frente y y pasar mano por por cuerpo yo a ellos ajá no no sé a ver si entendí bien tú pasaste tu mano a través del cuerpo de ellos sí así 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 y así libera libera pero eso fue mi tribu o acá pero por la parte exterior no es que atravesaras el cuerpo de ellos con la mano ah no tocar no así como una reverencia sí bueno ellos tenían cabello pelo sí sí era como blanco blanco lúcido blanco ajá corto o largo o solamente vi caballeros ajá dos corto nunca vi largo ajá uno uno como como así no era como mi cabello no era así así raro era uno era como mi cabello y el otro era uno era como tú cabello así y otro y otro era cabello y otro era cabello como como decir era enredado no sé ajá ¿viste mujeres entre ellas? no vi dos dos caballeros no fueron sino dos caballeros cuando entraste a totumo ¿había más de ellos allá adentro? no uno dos dos ¿cuántas personas más o menos como nosotros caben en un totumo de esos? mucho mucho porque era mucho mucho grande ¿se escuchaba algún sonido allá adentro? un pito ¿cómo? imítalo así un pito agudo ajá y a veces como que uno ya ahí sabía que ellos llegaban ajá ¿alguna vez te examinaron? ¿o alguno de la tribu? tribu mía sí sí ¿los examinaron? ¿a ellos? no ellos a ustedes no no hablaban con taita y con y con pachamama ajá hablaban con pachamama y hablaban con taita ¿alguno ni a ti no o? hay que ir a chico mamá y hablaban ¿alguna vez alguno de ustedes se enfermó y ellos lo sanaron? el cacique mayor sí estaba muriendo ya ya iba a irse de pachamama y entregar su ofrenda a la tierra y la pachamama llamó con su se hizo ritual y llegó y ellos dar toma dar toma y y y el parar y sanar duró un rato y pero no sabe qué dar no sé dar bebida pero no sé más eso no sé ajá estos seres llevaban algo en las manos como que o no entiendo como que la mano de ellos se veía como la mía cuántos dedos tenía cinco como como yo yo también tener cinco y cinco en las huellas de mis pinzas la altura de ellos pequeños no son tan grandes como como yo pequeña más pequeños que tú no ser mucho grande 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 no bueno ellos les dejaron alguna misión a ustedes para hacer sí cuál liberar la madre mamá la pachamamba nosotros entregar a ellos unos materiales en roca para ellos canalizar la que tierra no no desaparecer totalmente ajá a esta en la época tuya tenía que desaparecer la rúa ajá y ellos ayudar en evolución amar y y salir de la tierra en el mar hay muchos ajá alguna vez viste algún totumo del mar todos todos hay un mar y en lo conocer a eso ser terminar con una patagonia allí terminar allí estar el punto vórtice de energía de todos los plegades pero todo decía ya quiere ver a bien ok entonces me voy a despedir de ti tu nombre indígena cuál es que lo olvidé no tú no acordar tú saber no yo tener mala memoria no no tener mejor memoria que yo imagínese que mi memoria es tan mala que a veces estoy parado en la puerta y no me acuerdo si estoy entrando o estoy saliendo no no mentir no mentir no mentir no mentir no engañar si ya no yo no mentir no querer no querer mucho quitar hombre no querer me golpeo a veces se me olvida que soy bonito imagínese la mala memoria que tengo entonces perdonamos al que te golpeó ya no quiero estar más ya que entonces lo perdonas sí perdónelo entonces ya ahí lo retiro esa dolor de tu cara vámonos perdónalo vámonos fuera perdonado ahora coloco una expresión bien linda en ese rostro bien linda ahora con esa expresión de amor me despido de ti ¿cómo se despiden ustedes? ¿cómo se despiden ustedes? achumachitoto no tuto achumachituto achumachituto ¿eso significa Dios? a ver más fácil deciden Dios achumachituto ¿y hacen algo ustedes con las manos? sí ¿cómo que? a ver ¿qué hacen? sanan san san nosotros ¿ustedes sanar con las manos? sí pre ya podemos decir que sí ¿qué les enseñaron ellos a ustedes? a adorar la pachamama y a hacer mucho con la pachamama y a dar ofrendas a la pachamama y a nosotros nos entregaron unos unos cristales aquí en cada en cada huella de la mano unos cristales esa parte que estás diciendo ya me interesó ya me iba a despedir pero ya no me despido todavía quiero saber de esos cristales mira toca cristales ¿qué les dice? en las manos hay cristales y ellos decían que uno en la en la en la en la huella de las manos a ver mucha mucha energía decir ellos y también colocar cristales esperar me acordé criar sol criar sol criar criar sol decir otro nombre acordé 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 cuarzo cristal de cuarzo cristal y colocar acá con eso liberar y limpiar y mantener decidir en la choza en la choza es haber cristales en forma de triángulo ¿entender? estoy tratando de entender bueno, y los cristales en las manos ¿cómo los aseguran? porque yo no siento ningún cristal no, no, mira, colocar llegar y cada vez que enfermo colocar en todo el centro de su cuerpo y nosotros colocar nosotros en ese momento cristales así, de luz ponerlos a rayos del sol y pasarlos por todo el cuerpo ahora sí ya entiendo imaginar que tenemos ahí unos cristales no, poner ellos dejar ellos dejar cristales físicos sí, ellos dejar que los puedo coger sí, ellos dejar y se colocan los cristales encima de la palma de la mano y reciben luz del sol sí para cargarlos así y luego llegar y pasar así en todo el cuerpo así en el cuerpo así listo y luego dejar agua y volver a coger para volver a limpiar se hace tres veces tres en el cuerpo cuando tener dolencia bueno ¿quién guarda esos cristales? ¿quién los cuida? ah, el taita el taita sí es el misterio y a veces los entierran dice que enterrar para para fortificar fortalecer entierran los cristales para fortalecer en luna en luna creciente tres lunas crecientes tres días entierran los cristales tres lunas crecientes tres días y ellos en la casa ponen en la choza de ellos los leyes pusieron cristales en forma de triángulo ajá siempre hacen triángulo ¿los pleyades dijeron que regresarían o no dijeron nada? siempre vienen ellos vienen pero yo ya no espero estar en otra parte ajá quiere ir a mi tío vaya a los veas los pleyadeanos de estos que tú dices ¿duermen también en las noches como nosotros? no 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 duermen no no entonces ¿qué hacen ellos en las noches? no están despiertos y miran la pachamoma ellos todos están despiertos no duermen decir que no duermen y no comen carne ¿los has visto comer frutas y flores? sí frutas pero no comen carne no carne no come no todos y toman mucho líquido y toman una bebida de ellos pero no comen no comen ser y ahí yo me culpo de eso yo he sido dos veces en mi vida vegetariano la última vez mis hijos médicos me hicieron salir otra vez de eso porque tiene esa edad que tiene como se le ocurre usted está acostumbrado a la carne bueno lo volvió a hacer pero en teoría ojalá ninguno ninguno lo hiciera porque ningún ser vivo tiene por qué dar la vida para que nosotros vivamos ellos no comen ellos tal cual que no comen nada de carne ellos no comen ellos comen plantas comen plantas y mucha fruta y mucho líquido y la energía de ellos con sol rayos de sol ajá y ya a olvidar dar una una así como cristal ajá pero no ser barro es color azul del cielo y tomarte esa agua poner al rayo del sol ellos hacen eso y lo cargan allí me gustaban sabe rico y ellos tomar la energía del sol y tomar eso y enseñar a Taita el chuve y de tomar de ahí que son color azul azul del cielo ok eh te dieron algún nombre ellos de ellos ¿ah no? si pues que ellos se identifiquen con algún nombre ah ellos si si ellos se llaman claro o cada uno tiene un nombre ¿te lo sabes? pero yo me acortaba porque ya no dejaban es que esas manos tuyas me tienen nervioso yo soy muy nervioso y yo soy muy asustador ah no no asustador no porque no no entonces te retiro las manos de ahí para poderte ver mejor me hace acordar de un cuento que llamaba Caperucita y el lobo y para que esos ojos tan grandes para verte mejor Sirio se llamaba uno Sirio ajá me acuerdo de él porque se acercó y me me dijo que no le tuviera miedo que él era Sirio ¿sabes si alguno se llamaba Siril ¿sabes? Sirio no yo me acuerdo de Sirio Sirio ok de ese sí me acuerdo Sirio él él mucho muy lindo así sí pero me acuerdo del otro él llamó una vez son dos solamente siempre vi esos dos no vi más ellos eran serios o hacían bromas ocasionalmente no no se mostraban bravos no eran bien un poco no no bravos serios en el sentido de que no hacían bromas eran más o menos como yo para que por una edad sí sí así nunca ser bravo ni no bravo no bromas chistes no 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 reír no eran serios o sea tú decir serios serios así como yo así serán así pero un rostro lindo agradable era muy muy lindo lindo no no tenía necesidad de reír porque se le veía la risa en su rostro de la luz que tenía y hablaban cuando hablaban risas o sea se veía risa pero era muy natural sí brillaban brillaban no había necesidad de de ser bravo nunca vi bravo siempre vi luz mucha 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 muy lindo lindo yo querer ver bueno amiga entonces como tu nombre me es difícil de pronunciar ¿cómo es que es? Cristina no Cristina no me gusta ese es un nombre español así poner acá así no me gusta a mí tampoco no me gusta pronunciar el mío a ver ¿cómo es? dime tú no yo olvidé no tú no olvidar yo no olvidar yo recordar a ver el mío ¿cuál es? ¿cómo me llamo yo? esperar esperar tú decir tú no decir nombre yo sí decir hace rato creo cuando tú preguntar a mí ¿a Aurelio? eso ah Aurelio es cierto ajá sí bonito no nunca pero tú ¿sabes la llave? no yo soy de aquí terrícola ah ya a no ser que en una vida anterior haya estado por allá en otra parte pero que yo recuerde de aquí ah ya bueno ¿cómo es que tú te llamas? tú sabes yo 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 recordé el tuyo tú recordar el mío no olvidar de eso no olvidar tú recordar el mío siempre recordar no 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 poner triste porque no recordar yo creo ahí está entonces nos despedimos ya que la paz del universo te acompañe siempre vete en paz continúa tu proceso y déjame con Claudia adiós ahora Claudia consideras que estás preparada para regresar a disfrutar del resto de tu vida que comenzó plena de alegría de amor de felicidad de positivismo esa nación entonces ubícate en algún lugar bien agradable para ti puede ser un totumo no 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 junto a tu mono porque quedó muy estrecha una nave espacial esa sí me gusta entonces ubícate en ese lugar que tú quieras y mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la armada y cierres los ojos dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar ahora voy a empezar a contar pero antes quiero que hagas una visualización espiritual de tu cuerpo y dime si lo percibes espiritualmente blanco o hay algo oscuro en él oh hay una una parte acá oscura ¿por fuera? sí que me reviste bueno pero si es por fuera entonces más bien ayudémoslo pregúntale ¿qué o quién es? para que lo ayudemos a trascender a la luz es un ser dice que es un ser que han puesto allí para no dejarme avanzar sencillo dile para que nadie se me acerque ni a mi vida emocional ajá que todos los que están allí se le den ok lo ayudamos a trascender a la luz a este hermanito que todavía se deja manipular como si fuera un esclavo y se deja poner como si fueran fichas de un ajedrez sí habla con él dile que él no es ficha de ajedrez que él tampoco es un pegote al que pueden poner donde le provocan no dile que siga su camino hacia la luz que tú lo perdonas sí sí se fue ya nos está me siento libre ahora ahora llena de luz todo el espacio que te rodea como una gran campana de luz como un totumo de luz no totumo no que tal no no aquí vení como así que totumo de luz jamás no es una campana de luz que te protea te envuelva te cubre y ahora con esa luz que te rodea que te llena de amor de alegría de felicidad prepárate que vamos a regresar ok contale de una 5 al llegar a 5 abrirás tus ojos recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo muy feliz y cada día vas a estar más feliz uno comienzas poco a poco a regresar dos te sientes livianita 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 como una pluma de totumo no totumo te lo voy a regalar tres sigue regresando te sientes llena de amor llena de alegría llena de felicidad que brota por todos los poros de tu ser cuatro prepárate que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo la patrona de los totumos no cinco despierta oh cual totumo cual totumo tu cuento de totumo ay Dios mío que cuento tan delicioso pero cuento tu amor después le explico cuanto tu amor vení que ve como un poquitico dolor de cabeza lo quitamos a ver míreme a los ojos míreme míreme profunda muy profunda baja muy profunda ahora ubícate en algún lugar en el que te sientas muy a gusto puede ser unas montañas jardín flores y mientras aspiras esa energía que te rodea en ese lugar yo voy a contar de uno a cinco con cada número y retirando poco a poco el dolor de tu cabeza al llegar a cinco daré un golpe aquí en tu hombro y regresará sin ningún dolor uno lo estoy retirando lo estoy retirando no lo necesitas dos sigue saliendo sigue saliendo tres va saliendo ya completamente cuatro preparada que va a salir por completo está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo cinco salió vení ¿cuál es tu cuenta de tu totumo? ay Dios mío estoy caliente que voy al baño no pero estoy caliente de alguna pregunta recomienda esta experiencia a otras personas vivir esto es lo más maravilloso de la vida y el que no viva esto es porque definitivamente no quiere vivir así de sencillo no quiere vivir esto es lo mejor es lo maravilloso que la vida le pueda dar a uno y poner que no de mi camino no más todavía y dejar tu puente de tu totumo os voy a regalar uno de los enemates de un selvaje esta experiencia tan linda ¿permites compartirla? sí no tengo ningún inconveniente ¿qué fecha es hoy para que nos quede el recuerdo? hoy es 11 de octubre del 2013 Aurelio Mejía Medellín, Colombia hipnosis clínica ok bye esta muchacha vino desde otra ciudad que está de Cali en auto está cuántas horas de aquí que como nueve horas nueve horas vino ayer y te regresas ¿cuándo? el martes 15 entonces ahora sí nos despedimos gracias estoy precioso pero no voy a ir hermano porque no me ah, tiene martigües martigües bueno, ya sí puede hablar ya está en cámara ay, qué chavos bueno, me dije ¿qué es que digamos? ¿cómo se siente? como una pluma de tu tumbo y de cómo me siento como una pluma de tu tumbo no, me fue bien gracias a Dios fue una experiencia maravillosa al lado de mi amiga que no la hice entrar porque no había que podía entrar no, pero bueno lo importante es que no hablen lengua, ¿cierto? ¿de qué opinas? no, yo puedo ver no, usted no se da cuenta de qué sucedió o sea, usted está entró en hipnosis pero usted no se dio cuenta yo no, yo no me di cuenta ¿qué sentías tú en ese estado? ¿escuchaba los autos en la calle? los ruidos no no yo solamente escuchaba la voz suya ¿estabas en ese estado privada o dormida? me sentía era dormida como profunda yo sentía que estaba dormida pero que alguien me hablaba era como un sueño muy vivido sí eso fue lo que yo sentí a ver ¿las cosas te llegaban a tu mente como imágenes o como sonidos? llegaban las dos cosas imágenes y las voces también sí llegaban las dos cosas sé que vi a mi mamá vi a mi mamá vi tres niños o sea yo vi varios niños vi a mi mamá ¿qué otra cosa vi? vi mi mamá vi dos niños mi papá o sea yo vi un poco de gente tú la pregunta mía es ¿tú viste cosas de esta vida o viste cosas también de otra vida? yo vi cosas de esta vida vi muchas vi toda mi familia como en fila india si los vi sí yo vi una fila es como mucho una fila indensa le están desviando le faltaba era la pasarela para que me hicieran la venia pero ¿y pero fuiste a otra vida? o no ¿te acuerdas? vi una muchacha como de unos veintisiete años veintisiete una muchacha muy pobre que murió que ella murió vivo por la agonía de ella de su muerte ¿cómo murió? como en una cama y como con un dolor fuerte en el estómago y ella era como agónica como que le pusieran una pulsada en el estómago yo vi eso ella no fue ella ella la vi ella misma y era de diecisiete años y la iban como a violar y yo le he tenido miedo a eso ¿viste? pues no sé ahora que eso era usted y de pronto es que eso eran muchos míos que de pronto usted tenía allí por algo de eso y de pronto los dolores que usted le da bueno ¿no? si eso no sé después salí de allí era una cosa oscura era un camino oscuro como un remolino así oscuro bueno después de eso vi una luz y vi unos niños pero unos niños que me hacían como así era de lejos ¿sí? y yo sentía que se me tocaba como aquí como unos puntos aquí yo no había quedado lo que usted me hacía aquí yo no decía que me estaba cambiando de vivir de pronto si le estaba reprogramando y hay que mirar que la moto no me la hayan ajar allá encerrada en saqueadero no la señora va a pagar el doctor y ¿por qué no vamos? ¿no? ¿por qué no voy a ir aquí? vea chao y ya trae a mi mamá a pegar y se echó ¡ay! le jure pasamos mucho chile no, ya vea que no demoramos otra cosa que vi fue como una indiesita pequeña hablaba una cosa toda rara como yo no yo no la entendí nunca indiesita yo no sabía ni qué decía pero que un hombre le daba bofetadas le pegaba en la cara eso sí me acuerdo y hablaba y hablaba y hablaba doctor ya le quiero preguntar una cosa yo hace muchos años atrás estaba en la universidad y yo me estuve leyendo ese libro de Brian Ways que es que cuando pues empezó con lo de la terapia en la hipnosis y todas esas cosas y le hice una cosa a la vida estamos en la ciudad de Ojus en Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de vídeos en canal de Youtube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno para los que no saben cómo se escribe en danés Ojus ahí lo tienen despedimos oídos de Ojus Dinamarca o hace unos pocos días lo hicimos en Granada España y la semana entrante estará en Nantes Francia también allí impartiendo un taller y consultas y los dejamos a continuación con la despedida de la Ciudad de México entonces hoy desde Ojus Dinamarca mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052 984 214 1492 en España Jorge en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas Nevada mañana y de otro lugar del mundo aureliomejia.com Aplausos 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 Aplausos